La aparición de Claudita, una muñeca que representa a Claudia Seinbaum, candidata presidencial de la coalición, sigamos haciendo historia, y que se ha popularizado en TikTok, es un fenómeno que va más allá de la mera comercialización de un juguete. Con vestuarios que remiten directamente a su afiliación política y potenciales futuros roles en la administración pública, como el uniforme de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, o de Petróleos Mexicanos, Emex, Claudita, se convierte en un símbolo de cómo la política y la cultura popular pueden fusionarse de maneras inesperadas y creativas. Este fenómeno no es aislado. Se suma a los amlitos, peluches inspirados en el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya comercialización incluso ha sido objeto de discusión legal. Lo interesante aquí es cómo estos objetos trascienden su naturaleza lúdica para convertirse en herramientas de identificación política y social. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esto para mejorar a México? Primero, la creatividad del mexicano no tiene límites. La capacidad de generar símbolos que conecten con la gente en un nivel emocional es poderosa y puede ser canalizada hacia la educación cívica de una manera más atractiva y menos tradicional. Imaginemos utilizar esta creatividad para fomentar la participación ciudadana, explicar procesos electorales o ilustrar la importancia de instituciones como la CFE o Pemex en la vida cotidiana de las personas. Segundo, la política necesita renovarse y acercarse a las nuevas generaciones. Claudita y los amlitos demuestran que hay un interés genuino por parte de la población en interactuar con la política de formas novedosas. Este es un llamado de atención para los políticos y las instituciones para modernizar sus métodos de comunicación y engagement, especialmente en una era dominada por las redes sociales. Finalmente, este fenómeno refleja la necesidad de una mayor representación femenina en la política y en los símbolos que la representan. Claudita no es solo una muñeca, es un recordatorio de la importancia de tener más mujeres en posiciones de liderazgo, capaces de inspirar a futuras generaciones a través de su trabajo y ahora, también, a través de su representación en la cultura popular. En conclusión, Claudita y los amlitos son más que meros juguetes, son manifestaciones de cómo la política puede y debe evolucionar para resonar con una sociedad cada vez más diversa y conectada. Son un recordatorio de que la creatividad y la innovación deben ser parte integral de cómo se construye y comunica la política en México. Y, finalmente, son un llamado a valorar y promover la representación femenina en todos los niveles de gobierno, algo que la 4 te ha buscado impulsar como parte de su visión para un México más inclusivo y equitativo.